Miércoles 7 de diciembre. ¿Qué está pasando en nuestro país en torno a su economía? Aquí se lo contamos. Bienvenidos a Reactiva Bolivia para comentarles un episodio más acerca de la economía de nuestro país. Yo soy Adriana Álvarez y estaré con ustedes para darles las informaciones más destacadas en este ámbito. Bienvenidos. Bolivia, principal referente en inversión pública según el informe de la Cepal. La Cepal por supuesto es una organización que hace el análisis en diferentes economías de los de distintos países para evaluar varios detalles y en este informe ha destacado a Bolivia y a la economía que tiene precisamente por su estabilidad económica y su estabilidad en el sistema financiero. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina señalan que Bolivia continuará posicionándose como principal referente en inversión pública en dos mil veintidós. Por otra parte, de acuerdo a las proyecciones que tiene la Cepal para el año dos mil veintidós, la inversión pública, si bien va a disminuir en términos de Latinoamérica, Bolivia va a continuar posicionándose como el principal referente en lo que representa la inversión pública con una proyección del 5.1% en relación a su producto interno bruto. Indicó que ello demuestra nuevamente que en el marco del modelo económico social comunitario productivo, la inversión pública juega un papel importante y se refleja en mayor infraestructura y proyectos sociales en beneficio de toda Bolivia. De acuerdo a los deportes emitidos por organismos internacionales, Bolivia hace tomado el sitial principal en la ejecución de la inversión pública en la región en porcentaje del PIB. Se puede ver que en el periodo dos mil veintiuno, Bolivia ha alcanzado el primer lugar en relación a la inversión pública que se realiza en función a la producción total que tiene, en este caso, el producto interno bruto, que representa el 6.5% por encima de economías como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil, cuyos valores están por debajo del 3%. Por la importancia que implica en la economía nacional, para la gestión dos mil veintitrés el gobierno prevé una inversión pública de cuatro mil seis millones de dólares en los sectores agropecuario, energía, minería, turismo, infraestructura, comunicaciones, salud, educación, urbanismo y vivienda. En ese sentido, los proyectos de inversión pública que se financian en el siguiente año fundamentalmente, están compuestos con recursos internos en un 68% y un 32% con recursos externos. ¿Qué significa recursos externos? Que nosotros como Estado captamos a través de los diferentes cooperantes recursos para financiar nuestros proyectos de inversión pública, dada la sostenibilidad que tenemos como economía. Tenemos un ratio de deuda externa del 28,9% en relación al Producto Interno Bruto, que significa que estamos muy por debajo de los umbrales que la cooperación internacional recomienda en relación a este ratio. Y hablamos de proyectos porque el gobierno nacional invertirá más de cuatro millones de bolivianos para la mejora de aeropuertos en Santa Cruz, Cochabamba y también Tarija. Nos encargó para que podamos invertir más de cuatro millones trescientos setenta y seis mil en aeropuertos de primero Viru Viru y segundo en Jorge Visterman en Cochabamba. Queremos anunciar al pueblo cruceño que vamos a realizar un recapeo de asfaltado en todos los accesos y parqueos que tiene en el lado exterior Viru Viru. También estamos mejorando el lado aire del aeropuerto Jorge Visterman y obviamente ahí vamos a colocar una capa nueva de asfalto para que nuestros aviones también se puedan preservar. Entonces ahí vamos a pedir también la tolerancia de las empresas de transporte aéreo que están operando allá. Es decir, vamos a trabajar desde las doce de la medianoche hasta las cinco a.m. Pero también queremos darle la buena noticia a los hermanos de Tarija. Estamos invirtiendo casi ciento cincuenta mil bolivianos en el mantenimiento también de lo que es la calle de rodaje y la pista del aeropuerto Oriel Lea Plaza de este importante departamento. Entonces, son. Y lleguemos con más información porque este miércoles se está debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto, el presupuesto general del Estado dos mil veintitrés. Este presupuesto garantiza mega obras y además bonos sociales para la siguiente gestión. Nuestro presupuesto contempla cuatro mil seis millones de dólares destinados a la inversión para los sectores, principalmente productivo, para el sector social, multisectorial. Por lo tanto, todos los recursos que se plasman en el presupuesto general del Estado están redistribuidos hasta el municipio más pequeño de nuestro país. Esta redistribución tiene que llegar a todos. En el tema de inversión pública para la gestión 2023 se están considerando megaproyectos como ser la farmacia química, como ser los centros de salud. También tenemos proyectos de farmacéutica, pero lo más importante son los proyectos productivos. Y no es que los estamos implementando recién. Los proyectos productivos estamos dando continuidad. Se está priorizando todos los sectores y se está priorizando más que todo todos los rubros. No se está pensando así, hablar a detalle en la producción de la papa, de la cebolla, del maíz, de las verduras, de las frutas, del tema de la carne. Todos los beneficios sociales están garantizados, como ya les había mencionado, el bono Juancito Pinto, que no vamos a dejar de pagar, el bono Juana Zurduy, la renta dignidad. Y en otros temas, las reservas internacionales, al igual que la deuda externa, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por organismos internacionales. En realidad, las reservas internacionales están estabilizadas, porque están dentro de los umbrales de lo que proyectan los organismos internacionales, tanto como la deuda. Tanto la deuda como las reservas están dentro del margen que proyectan los organismos. Por lo tanto, no estamos saliendo de esos márgenes y sí hay que aclarar que esta deuda se está direccionando más al tema de la inversión. Y como la inversión tiene un rédito, efectivamente se va a poder cubrir esta deuda que nos estamos prestando para los próximos años, porque la inversión va a tener un retorno. Y el Banco de Desarrollo para América Latina aprobó más de 80 millones de dólares para la mejora y construcción en las carreteras y en el asfaltado del país. El Banco de Desarrollo de América Latina aprobó un crédito de 80,93 millones de dólares para la construcción de asfaltado en Bolivia. El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados, explicó que el proyecto que se financiará con el préstamo facilitará la integración territorial, económica y social interna y brindará una alternativa para mejorar la conexión internacional de Bolivia con la zona portuaria de Chile. La CAF informó en un comunicado que la extensión total de la obra es de 61,8 kilómetros, incluyendo dos puentes. Este proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia al 2025, por lo que se prevé que favorecerá al sector comercial y de transporte de carga local, nacional e internacional, con la reducción de costos y tiempos del traslado de productos. Con la construcción de esta ruta se beneficiarán las comunidades aledañas a la carretera, dedicadas principalmente a la actividad agrícola y la cría y además industrialización del ganado camélido, como los municipios de Caracollo, Toledo, Guaymarca, Totora y Caraguara de Caranga, cuyas poblaciones suman unos 48 mil 500 habitantes. Ya hablamos de los operativos que ha efectuado la aduana nacional porque esta entidad ha decomisado 44 vehículos indocumentados en el departamento de Tarija. Desde el 1 de octubre al 2 de diciembre se tiene encomisado 44 vehículos. Todos los que ven ustedes aquí son 20 vehículos pequeños, son 4 camionetas, un camión, una moto. Les pueden explicar, todos estos vehículos han sido encomisados por el grupo de reacción inmediata que en diferentes patrullajes solamente en el Valle Central se ha podido encontrar estos vehículos. Ustedes lo pueden ver, son vehículos de alguna manera, algunos tienen placas clonadas, gemileadas, diferentes formas, inclusive no han cambiado su forma original. Entonces, de acuerdo a la revisión que se ha hecho en el FRB y además verificando con DIPROVE se ha podido establecer que son vehículos que han ingresado al país de manera ilegal. No cuentan con la documentación ni la póliza respectiva de internación ilegal al país. Entonces, queríamos mostrar con ustedes este trabajo que ha tenido la aduana en estos dos meses. Son 20 vagonetas, 20 automóviles, 3 camionetas, una moto y un camión que ustedes pueden ver aquí. El costo total no tenemos, pero sí están catalogados como vehículos indocumentados. Una vez que hacen el trámite en provee de que no tienen denuncia de robo a nivel internacional, pasan al Ministerio de la Presidencia que es quien los dispone. Si es que el Ministerio de la Presidencia no los adjudica, entonces vuelven a la aduana y la aduana los inutiliza, partiéndolos por la mitad y se subastan en una subasta electrónica ecológica y se dividen por partes. Todo esto es solamente aquí en el Valle Central, es lo que nos llama la atención porque solamente en dos meses es una cantidad bastante considerada. Cuando el propietario se ve ya con esta situación, entrega la llave de manera voluntaria, retira sus objetos personales porque desconocen ya el delito, el inciso que han cometido. En algunos casos que se han dado a la jugada tenemos la unidad que se encarga de hacer la persecución, pero no hemos tenido mayores inconvenientes. Entonces, en lo que va del año, en realidad en Bolivia, tenemos alrededor de 13.296 operativos realizados a nivel nacional y de estos son más de 652 millones de bolivianos en lo que se ha sido la afectación. De estos son 2.951 correspondientes a Tarija que hacen más de 75 millones en lo que va del año. Una vez que el Ministerio de la Presidencia, una vez que ellos han visto que no es un vehículo lo que ellos van a poder adjudicar, entonces vuelve a la aduana y esto yo creo que en un par de meses ya nosotros estaríamos procediendo a la subasta, una vez inutilizada. 450 mil dólares es la cifra que ha inyectado el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras junto a la Organización de Naciones Unidas para nueve iniciativas productivas de frutos amazónicos en el país. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura inyectaron 450 mil dólares a nueve iniciativas productivas de frutos amazónicos del país. 24 organizaciones de productores especialmente de frutos amazónicos como el café, cacao, productores ecológicos que han participado, nueve iniciativas productivas han logrado beneficiarse con los incentivos económicos. La inversión total asciende a 450 mil dólares y que serán en beneficio a todos estos productores. Estas unidades productivas fueron seleccionadas en el marco de la cuarta fase del programa país del Mecanismo para Bosques y Fincas, que tiene el objetivo de fomentar el manejo integral y sostenible de recursos forestales no maderables del bosque, apoyando iniciativas productivas sustentables que mejoren los medios de vida de las familias recolectoras, campesinas e indígenas del país. Vamos a temas internacionales porque México destaca el liderazgo para la industrialización de litio de Bolivia. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República de México, Alejandro Armenta, destacó el liderazgo de Bolivia en la industrialización del litio. Bolivia encara la industrialización del litio en Potosí con la puesta en marcha de plantas de cloruro de potasio a escala industrial, carbonato de litio y baterías, cuya producción inversión es comercializada en los mercados nacional e internacional. Entre el primero de enero y el dos de noviembre del presente año, Yacimientos de Litio Boliviano generó 384 millones de bolivianos por las ventas de cloruro de potasio y carbonato de litio, es decir, el doble del ingreso que obtuvo en 2021 cuando se alcanzó un monto de 191,1 millones de bolivianos en ese periodo de tiempo. YLB comercializó aproximadamente 39.370 toneladas métricas de cloruro de potasio y 550 toneladas de carbonato de litio, lo que evidencia la reactivación de la empresa estatal. Exportaciones en el cloruro de potasio se destinaron a Brasil, Chile y Perú, principalmente en tanto que el carbonato de litio se comercializó a Rusia y a China. Recordemos que en julio de 2021 los gobiernos de Bolivia y México firmaron una carta de intenciones con el objetivo de fortalecer el diálogo productivo para diseñar proyectos de cooperación internacional en materia de litio. Y seguimos hablando de proyectos porque el gobierno nacional ha entregado tres puentes precisamente para facilitar el comercio de los productos. Veamos más detalles en la siguiente nota. El Ministerio de Desarrollo Rural entregó tres puentes que mejorarán las condiciones productivas y socioeconómicas de las comunidades del área de influencia en Cochabamba y Santa Cruz. Las obras demandaron una inversión de más de 3,1 millones de bolivianos. El municipio de Villa Tunari, departamento de Cochabamba, fueron inaugurados dos puentes, Villa Urcupiña y China Arroyo, con una inversión de 1,7 millones de bolivianos. También fue entregado el puente vehicular en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz. La obra demandó 1,4 millones de bolivianos y beneficiará a los pobladores del Distrito 6. El coordinador de Empoderar, parte 2, Johnny Delgadillo, explicó que la infraestructura mejorará las condiciones productivas y socioeconómicas de las familias de las comunidades del área de influencia del proyecto y además garantizará el flujo comercial de la producción agropecuaria. Y nos vamos a las redes sociales y a leer las diferentes informaciones económicas que están circulando en estas plataformas. El Ministerio de Economía, fortaleciendo la industria boliviana. El presidente Luis Arce Catacora promulgó las leyes 1391 y 1462 que establecen el IVA 0 para la importación y comercialización de bienes de capital para los sectores industrial, agropecuario, construcción y minero hasta el año 2023. Y seguimos revisando las redes sociales y esta vez desde la cuenta de Twitter del primer mandatario. Gracias a que recuperamos la democracia y reactivación económica, este año acordamos la ampliación de la tarifa Dignidad hasta 2026, beneficiando a más de 1,4 millones de familias con un descuento del veinticinco por ciento en el cobro mensual por consumo eléctrico domiciliario hasta 70 kilowatios horas. Ministerio de Planificación, somos referentes en inversión pública en Sudamérica y esto es lo que comentábamos acerca del informe de la Cepal. Bolivia es una de las economías que mayor inversión pública realiza respecto al Producto Interno Bruto con relación a países vecinos como Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil y otros que tienen una inversión pública menor al 3 por ciento respecto al Producto Interno Bruto. Y hay que recordar también que la Cepal prevé que la inversión pública de Bolivia va a estar en torno a su PIB, que es de acuerdo, que estamos hablando de una cifra del 5,1 por ciento. Agencia Estatal de Vivienda y nos trasladamos hasta el Departamento de Cochabamba. Avance de obras del proyecto de vivienda nueva autoconstrucción en el municipio de Quillacoyo, Fase 22-2022 Cochabamba. Estamos hablando de 30 viviendas construidas con una inversión de más de 2 millones de bolivianos, 150 días calendario y tiene un avance físico del 99 por ciento. Y vamos a hablar acerca del apoyo que se está realizando por parte del Gobierno Nacional a los micro y pequeños productores quienes están emprendiendo y están exponiendo sus productos hechos de manos bolivianas. Bueno, yo inicié casi unos 10 años atrás, más antes, cuando era jovencito, trabajaba en ayudantes de zapatería. Siempre ha sido mi sueño hacer mi taller, ¿no? Y de ahí comencé a trabajar. Ha sido difícil comenzar, como no había venta, buscar mercado también es difícil. Yo realizo exactamente los zapatos, los mucacines, de niños hasta grandes, todos de cuero, no bus, lices, cosas. Tengo cuatro hijos, mayormente me ayudan mis hijos. Trabajo con mi hermano que está ahí. Lo que sustento con esto es a mi familia, a mis hijos, hago estudiar, todo. Hemos sido beneficiados con unas dos máquinas, hemos decidido unas capacitaciones para mejorar nuestros productos, para mejorar nuestra mercadería. Quisiera ingresar a otros países con los productos. Aquí no llego yo, pero me sigo llegarán. Lo que yo hago es mano de obra bien fina y bien acabado. Nada hay que envidiarse con otros productos. Debemos consumir nuestros productos, nuestros calzados, porque generamos empleos. Con eso los que trabajan, nuestros trabajadores también sustentan a su familia. Y con esta información nosotros cerramos nuestro programa económico, pero aquí le adelantamos la siguiente información, porque el Ministerio de Economía ha destacado que la empresa calificadora internacional, Stambard & Poor's, ha calificado a Bolivia con B. Estamos hablando de que de nueve calificaciones Bolivia está en el sexto lugar y que dice la empresa calificadora que a partir del sexto lugar para arriba, la economía del país se encuentra en parámetros estables. A partir del seis hacia abajo, se encuentra ya en una economía vulnerable. Y es en este sentido que Bolivia está precisamente en esta calificación que muestra la solidez del sistema financiero y además de la economía del país. Sin embargo, esta información vamos a adelantarla y vamos a tener mayores detalles para mañana, así que usted no se pierda esta información. Reactiva Bolivia, permiso.